¡Aquí está! Saludos de Nuken Me gustó el jugo del otro día, que tiran la primera parte del chiste y usted lo remataba Pero queda odioso hacerlo siempre A mi señor parece que ya tenemos todos los chistes Pero es un lindo recurso Pará, hoy escuché un chiste muy bueno, escuché que dije fue muy bueno Es que me llevo a tomar una vacuna Es excelente Ya lo sé No sé si es muy fuerte Bueno, está bien Después te lo cuento en privado, yo lo voy a conocer Es para hombres, chicas No les va a gustar a ustedes El polaco lo quiere escuchar también Un chiste Le cuento el chiste Al final el polaco siguió más tarde Así que no Bueno, saludo para Misiones Grande la gente de Misiones Bueno, ustedes Lo tiramos Lo tiramos como Como una opción Si quieren tirar aparte de un chiste Y Cris acá, dice la que sigue Lo pueden tirar Lo podemos inventar O sea, puede rematar un chiste Ah, pará, está bueno nosotros, podemos inventar un chiste en el momento O sea, mamá, mamá En el colegio me dicen enano Si sos enano, hijo de puta ¡Vamos! El remate no siempre puede ser Hay una, hay una comodora Sí, tirador de mi cabrón Sí, lo tengo ahí Uy, está llenado Dispara, dispara, dispara Son hermosos ¿Estás haciendo un vivo? ¡Hola! ¿Y sos el cataríano? No, el mejor que el cataríano No, el mejor que el cataríano Chau, ahora empezamos la cifra Muy feliz Ahora empieza la gimnasia de los niños Acá está Haas Ove Haas, pará, me está alineado Pará, que acabo de dejar Sí, sí Ahí es un fondo de ojo Siete, siete mil seguidores Oooo Oh, arrancó, arrancó, arrancó Oh, arrancó, le muero esta mano No, no, no No, no, no Tranquila, Haas Acá no hay Acá no hay Así va a ser hija, ¿no? Sí Haas, ¿por qué te gusta así? Sí Sí Bueno Volvemos acá, porque allá hay Como una gente dando vueltas Sí ¿Te quebraste el brazo? Chicos, no doy vueltas Pero si quieren ver a los brazos Sí Sí Poyerudo, tenemos un juego partido Chicos, no soy Poyerudo No es Poyerudo Hoy creo que no Amo, me vas al cargo, Poyerudo Sí, ahí voy ¿Esta es un antiguo? Sí Sí ¿Ey? 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 ¿Qué? No, todavía no Tiene que... No me están dejando la vida Ahí está Yo también Me cagón Me cagón, me cagón figura Bueno, yo estoy viendo todos los videos en este momento de Ingrata ¡Arriba! Así que tienen que mandar sus videos a ese punto de la vida Ay, perdón Acá, todos los videos Así que tienen que mandar sus videos con el hashtag Ingrata Sí Acá están viendo a Unidos por Bernardina Nos gusta mucho lo que nos están llegando, así que tienen que seguir mandando Son geniales Se lo vamos a mandar a Spielberg y en la final va a participar de una nueva ayuda al disparo Voy a dedicar saludos a Justin Justin le pusieron De Tucumán Lindo nombre igual Hay que ver si es que... Si, igual, canto Después llegará Mi contrafónico Este es un problema de la angina Me operé Si 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 Eh... Hagamos una pregunta Decí muchas veces chacón Es muy malo Chacón, chacón, chacón Si ¿Está bien hasta el jardín? ¿Está bueno? Claro El colar empieza a fracar ¿Podemos? ¿Podemos tardar nada más? ¿Pero es otro modo más? ¿Tú? No ¿Lo vieron? ¿Tú? ¿Tengo un hisopo? ¿Ya apareció? ¿No apareció? ¿Aquí? Si Te ha cagado Perfecto, ha tocado Pero ha sido un lo perfeccion ¿En serio? Si, porque hice esto Muy bueno Un hisopo para ustedes Aquí se los enseño Lo pegan No Pero no rieblemos... No rieblemos el truco. Bueno, quiero enseñárselo a los chicos para que lo hagan. ¿Que esta ensiñando? Sí, siempre. Bueno, se pegan con una cinta adhesiva en la uña, en mis ojos, como un escarbadiente así como a B钟. Entonces después hacen esto, les muestran a alguien esto y después simplemente corren hacia atrás y hace desaparecer armados o mascarados. Mascarados, mira... El mago, el mago, el mago está en seguridad. También, confirma. Bueno, vamos a poner las chicas en cosas. Por ejemplo, ¿qué le puedo preguntar? ¿Hay chicas en estos? Sí. Bueno. ¿Y alguien le puedo preguntar? ¿Cuándo puedes vivir sin celular? 10. 10. 10. 10. 10. ¿Nos ponen de mal humor? Eso estamos hablando hoy. Estamos hablando de la relación. Un programa de radio, señora. Usted que está viendo. No sé por qué está acá en Instagram, señora. Me suponiendo que está tomando los mates. Y en este momento está viendo Instagram. ¿Qué cosas? Usted la ponen de mal humor. Por ejemplo, la mentira. La mentira, la mentira sabe poner mal humor. ¿La gente mentirosa? Hola, hola, soy el Cínico de Ramos y me ponen mal humor la mentira. Me encanta la radio. ¿Soy mal, boludo? No, te mando un saludo. No, no, no. Como no había entendido el código, ¿se acuerda? A Flor, ¿qué le pone de mal humor o Flor? Sí. 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 y me ponen un lugar cuando tengo chávez, no es guía cuando vos sos unirrecho, si no hay nada para ti para y yo me si llegaste eso es malo, eso es que es peor cuando comenzo, me comenzo y me siento bien que estoy en la cintura la gente ya está comentando me pone de mal humor que la gente critica Florinico gracias que me rompan las que me rompan las pelotas cuando estoy con el celular que me molesten mucho y que me mientan que me molesten no, pero que sentí la gente falsa y egoísta si, no hay que ser el culo, un falso y egoísta la gente que come chicle con ruido cuando se corta la luz a mi para otros problemas yo no sé si me lo he enseñado mucho porque yo lo logré corregir que en el mayo yo siempre me cortaba pero lo que no logro es comer sin ruido a la hora de comerciales y que se sienten con la gloria que se lo canso que raco, que raco que raco que raco aca Rebeca dice me pone en mal humor los pelotudos los enojones y que digan y que digas hola te miren y no te saludan y cuando no hay comida a buena parte si, cuando no te contestan las mañanas dice ah, y es el pecado con esa persona hoy en la mañana decí lápiz japonés muchas veces son chistes muy bien si, si, si quedan con los chistes sos igual que yo a Flor te dice pero hermana no reconocida claro un árabe, un árabe que le dice andas a ver que le pone el monófro ahhh chiste es una hormiga con libertad mamá, mamá en el colegio me dicen que soy un nene solo ¿lo llamaste? mamá, mamá te estoy hablando bueno era ese, era ese que grite el hijo del vecino en la madrugada muy bien bueno, por ahí tiene lo están raptando señora claro me molesto cuando estoy durmiendo re bien y me levanta mi mamá bueno, por ahí por algo te levanta viste claro, por ahí son las 6 de la tarde pibe que me hablen cuando tengo puestos los auriculares claro, eso me encanta, no le devuelan a nadie ah, si he, 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 he sigo, sigo también me molesta la gente que toma ferné con coca cero buen punto como el cordobés que dice mollo, me trae un ferné con coca cero coca dietética ah, no, un ferné con coca cero ajá, muy bololo, mi tío bravo, 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 chichito, mira bololo y ya te va a dejar hay puntualidad bueno, mi tío hay una forma de solucionarlo cuando la persona llega ustedes les dicen son apelefono lo ven desde otra mesa ponernos que te encontrás en un bar o una esquina, te alejas un poquito de los llamas ¿de dónde estás? acá llegando te va a decir, vos ya lo viste y le decís, no, me fui, yo me fui ¿cómo que te fuiste? no, bolote, esperé, me fui y así lo tenés 10, 15 minutos para vengarse y la charla empieza dos horas después me molesta cuando no tengo señal bueno, problema de los millenials problema de millenials la falsedad, muy bien la falsedad nos molesta cuando viene vos y te dice, a quién es un tata, 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 tata me fui bien y les abrazan, que haces, genio aléjese de los falsos, señores, señores no es el caso de Nico no, no, ni de Flor, por supuesto Flor es bastante falsa, igual me molestan los pedantes los pedales ¿qué estás mirando vos? yo estoy en el Twitter y me dijeron que estoy embarazada en Che es mentira, lo desmentimos me molestan los hijos de puta bueno, fue bastante directo lo que se lo que se cuando llamas a alguien para hacer caburo y después te podrá matar ¿se van a meter en el de Yayo? vale, vale, lo vamos a filmar ¿pero por dónde van? ¿pero por dónde van? vamos por acá vamos por acá se van a meter en el show de Yayo Flor y el dicho esto es en vivo estamos caminando por podría haber usuría bueno, yo metemos tipo 6 cuchillos y hacemos cuenta que esta gente no, 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 no ¿viste? falsi avanzo falsi avanzo estamos yendo se van ahí están se están metiendo está Yayo en vivo y ellos se van a meter en otra obra en otra obra y estamos en vivo y te lo estamos contando por acá se están por meter o sea se van a despertar del idio como decía la nona y es a ese idio que le presentamos su primera amiga que se está o bien esta o bien se armo un trés por amor el culo del bicho ¿no? escuchá pero te traje mi culo boludo para que Un aplauso para todos. Los conocimos juntos, profesor. Bueno, en algún momento de la noche, se les movieron a los huevos. La gente le da una cadávera que está haciendo el éxito de la temporada en la sala grande, poniéndole hasta los huevos toda la noche. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Bien? Parecía una cosa que estaba subiendo. Y de vuelta, el bicho, la ventana que nos va. ¿Lo conocía? Sí, lo que pasa es que vos me hiciste ya linda, es más feo que la mierda. Es más feo que pisar un solete descalzo, ¿viste? Lo que pasa es que no, no, no. A ver, vos me ves con las luces, pero yo soy muy natural. Ahí está más seguro te coqui. No, no, no es feo, porque está mal armado. Es como un acariciado fresco, ¿viste? Le desacomodaron la cara. Este hijo de puta, si yo te lo tengo. Es más feo que un peor ascensor, ¿no? La famosa Flor Villa. Sí. Verá vos, bueno, un placer de conocerla. Estaba esperando que te trajiera esta noche, una noche de esta. ¿Viste? Pegó una vueltita para los pibes. Muy bien. La chica del verano, ¿puedes ver? Sí. Mira. Diga, vos, la chica del verano, y yo también le recibo un premio como la más chica del verano. O sea, todos los chistes que no le dejan hacer a banco vienen los más y más traigo de puta. ¡Chau, puño! El dicho nombre, señores, la chica del verano, Flor Villa. El éxito del verano, Juan de Calabra. 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 Muy bueno. ¿Quién te vi? Mucho mal educado. ¿Quién mal educado? Para el chiste del verano, Juan de Calabra. El chiste del verano, Juan de Calabra. Es real porque el chiste del verano, Juan de Calabra. Se le ha arrancado la paquera un poquito. ¿Por dónde va a ir? ¿Por acá? No, no, no. Sí. Quiero que para ahí pasa por atrás. ¿Qué? Él hoy estuvo mirando nuestros videos, amor. Nosotros seguimos en vivo, ¿eh? ¿O no? ¿Qué es el video? El del helado. ¿Qué? El del helado. ¿Cómo se dice? ¿Tomar o comer? No, no, pará, pará, pará. Ponete de un lado ahora. ¿Es tomar o comer? ¿Es tomar o si se dice comer? Depende. Si está de retiro, se toma. Si está de retiro, se toma. No, ¿y ella está comiendo? No, 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 no. El de los grises, no. ¿Tomar o comer? Tomar o comer. Tomar o comer. Tomar o comer. Claro, el mío tenía chocolate, ese se come. Muchas gracias, acá, pará. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Julián. ¿Julián de Carlos Paz? Julián de Carlos Paz. Ahí está, el mejor. Comer el helado, se come el helado. Pero me estás ganando de escuchar. ¿Y tomar de vez en cuando? ¿Y la próxima vez que ya era de vosotros, o no? Sí. ¿Por ahí si te viene con chorizo colorado, lo tienes que matar? Pero si no me viene con nada, ven. ¿Estuviste rápida, amor? No. No, ya no tienes nada. Bueno, nos sigo metiendo atrás en los... No, ya no tienes nada que tomar. 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 Pero te veo por acá. No. Pasaste por ahí. Ah, ya está. Agafamos. Es un esqueleto. Hola. Bueno. Bueno. Nos podemos ir despidiendo, ¿no? Disculpen a los chicos. Nos podemos ir despidiendo. Tienen que seguirlo a Chris Alonso. Fijate a ver si hay indicios. Sí, hay cuatro personas. Fijate al seguimiento. No, no me voy a ir a ir a todo, ¿eh? ¿Te acordamos a un motociclete? ¿Te tenías? Sí, tenía algo. Sí, sí. Ya te digo en este momento. Ahí llegó el día. ¿Tenía el segundo? ¿Tenía el segundo? ¿Tenía el segundo? ¿Eh? Sí, sí. Acá hemos subido. Estamos en 1200. Bien. 100 personas. 100 personas. 100 metimos. 100 metimos bien. Bien. Hay que seguirlo. Criegan más conozco y más congay. Es muy gracioso el Instagram. Tiene que seguir. Yo que sé. Vamos. Vamos a ir recordando. El portátil es gigante. Sí. Vamos. ¡Gracias!